¿Qué tal? Esto es No Coment, y en esta ocasión quiero hablar de las primeras expediciones al norte de la Nueva España en el siglo XVI. El descubrimiento de un nuevo mundo que fue denominado América en el siglo XV, cuando llega la expedición de Cristóbal Colón representando a la corona española, a lo que él pensaba que eran las Indias, es decir, el país del sur asiático, conocido como India. Como Colón pensaba llegar a ese lugar, no supo que llegó a tierras después conocidas como americanas. Denominó tanto al lugar como a las personas, como indios o las Indias. Más tarde, en 1519, llegan los primeros exploradores españoles, con la intención de ocupar, conquistar y colonizar el territorio, de por medio también apoderarse de las riquezas naturales de estas tierras. En ese año 1519 es cuando llegan por primera vez a costas mexicanas, y después del periodo que ya mencioné como conquista, en el que derrotaron a las culturas mesoamericanas que les hicieron frente, hasta llegar a Tenochtitlán, consolidando su imperio, que duró aproximadamente 300 años, que se le conoce en la historia de México como la época colonial, en la parte centro y sur de lo que hoy es México. La primera fase incluyó la destrucción de las edificaciones indígenas por considerarlas profanas y anticristianas, la evangelización de los habitantes y, por supuesto, la búsqueda de metales preciosos, principalmente oro y plata. Al correr del tiempo, la empresa entró en una segunda fase, la colonización, y cada vez llegaban más personas a sumarse a tal proyecto. Esa administración corrió a cargo de un virreinato, o sea, la representación en la nueva España del rey ibérico que se encargaba de hacer llegar a España las ganancias por los hallazgos localizados. La dinámica estaba establecida y se fueron fundando varias ciudades y provincias, Querétaro, Puebla, Nueva Galicia, Valladolid, Guanajuato, Zacatecas. Aunque los ingresos eran ya abundantes, la avaricia de estas personas no mermaba, sobre todo tomando en cuenta que la administración de los recursos residía en unas pocas manos. Ante semejante situación, la plata, el ganado y otras cosas rompieron el cerco, empujando la frontera hacia el gran río del norte, llamado después Río Brau. Los exploradores habían salido de España en busca de oportunidades que no tenían en su tierra, querían mejorar su situación socioeconómica, y el éxito en tierras americanas consistía para ellos en alcanzar una posición social semejante a la de los peninsulares. Los expedicionarios partieron hacia el septentrion, empujados por la ambición y la aventura. Llegarían a un territorio inhóspito y poco favorable geográficamente a sus pretensiones. El impacto que recibieron los europeos al encontrar un medio ambiente distinto al que conocieron en el centro de México no está muy lejano de lo que le causa a un viajero de nuestro tiempo el conocer un lugar con el que no está familiarizado. Quizás los peninsulares pensaban que encontrarían algo similar a lo que había en el centro, un espacio homogéneo con tipografías repetidas, climas favorables para la agricultura, vegetación vasta y personas adaptadas al entorno. Las personas se llevan consigo su ciudad como punto de referencia a los sitios que visitan a lo largo de la vida. Cabe señalar que hay una relación simbiótica entre los humanos y el lugar donde moran, ya que al hacerlo reciben la denominación de tal lugar. Es así como son entendibles los motes de nación, etnia, patria o entidad. Y en el caso de la exploración española en Nueva España, las personas que descubrían un poblado le nombraban en ocasiones de acuerdo al sitio de donde eran originarios porque les recordaba alguna región española. Por eso es que el actual Jalisco fue llamado primero Nueva Galicia. Lo que hoy es Tamaulipas era Nuevo Santander. Chihuahua y Durango conformaban Nueva Vizcaya. Morelia fue Valladolid. Y Sonora y Sinaloa constituían Nueva Navarra. Aunque actualmente hay un estado que conserva la nomenclatura de aquel tiempo, Nuevo León. Lo que motivó el éxodo fue el sueño de encontrar enclaves mineros que explotar y el deseo de territorialidad. Una aspiración universal y refrenable de los seres humanos. Luego de la llegada vino el proceso de acoplamiento antes del objetivo de obtener riquezas. Una vez que consiguieron asentarse en los nuevos territorios, sucedieron entre otras cosas el proceso de evangelización de los indígenas, la delimitación del área perteneciente a la corona, en el siglo XVI llegaba hasta el pueblo de Santa Fe, donde hoy es Nuevo México, y la generación de actividades económicas como agricultura, ganadería y principalmente la minería. Las primeras expediciones de exploradores llevaron consigo a los misioneros, unos de la orden franciscana, otros de la orden jesuita. También había dominicos, aunque en menor cantidad. El grupo se instalaba en una región cercana a un río, donde en principio acampaban y después procedían a la construcción de una capilla, sitio en el cual se llevaría a cabo la evangelización de los indígenas. A diferencia de Mesoamérica, donde había ciudades, recursos y pobladores que en su mayoría colaboraban con la empresa de conquista, en el norte las cosas eran de otra manera, pues no existían condiciones como las mencionadas. Los indígenas no tenían bienes que explotar a través del tributo, ni estaban acostumbrados al yugo de un cacique, ni eran sumisos para obligarlos a trabajar al servicio de los españoles. Palabras de Sergio Ortega Noriega. En 1531, la expedición que había salido dos años antes, encabezada por Nuño de Beltrán, llegó a Culiacán. Enfrentando y derrotando a los indios, fundaron poblaciones, entre ellas la Villa de San Miguel. Sinaloa es importante porque representa el punto de entrada al norte por el noroeste. Culiacán se había convertido en la frontera del dominio español hasta ese momento, porque la conjunción de las manifestaciones rencorosas de los nativos y las características geográficas de la zona llamaban a recurrir a nuevos métodos para ejercer la dominación. Es aquí donde cobra importancia el papel de los misioneros. Los franciscanos habían arribado junto con los soldados al septentrion y su labor principal consistía en evangelizar a los indios. Se trataba de allanar el camino porque el conquistador necesitaba a los habitantes sometidos al mismo tiempo benevolentes. Los exploradores tenían entre sus tareas localizar enclaves mineros con la idea de poner a los indígenas a trabajar. Y si estaban cristianizados, mejor. La orden jesuita llegó a la Nueva Vizcaya hasta 1591. El procedimiento de los jesuitas consistía en agrupar a los indígenas seminómadas en asentamientos estables llamados pueblos de misión, con el objetivo de inducirlos al trabajo sistemático de agricultura y ganadería. Ellos pensaban que lo fundamental era la producción de alimentos para que la gente estuviera tranquila, y consideraban que la formación de poblaciones ayudaría al proyecto de enseñanza del catolicismo y a regular las formas de conducta de los indios. Para cerrar, así como ahora nos adaptamos al medio que nos rodea, los españoles que habían reclamado la América Septentrional para la corona tuvieron que hacer lo propio en su momento porque querían alcanzar esa finalidad. Los españoles llegaron al norte de lo que hoy es México a instalar su modo de hacer las cosas, transmitiendo sus conocimientos a la gente para llegarse de recursos y ayuda de los nativos, mismos que eventualmente recabarían lo aprendido y lo aplicarían en los movimientos de independencia del siglo XIX que derivarían en la formación de nuevas naciones a escala del mundo occidental. La información fue tomada de La geografía en la vida cotidiana de Constancio de Castro, Sergio Ortega Noriega, un ensayo de historia regional, el noroeste de México, 1530-1880, José Ortega Balcarce, los horizontes de la geografía, José Luis Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Luis Arnal, el sistema presidial en el septentrion nuevo hispano, evolución y estrategias de poblamiento, y Oliver Dolfus, el espacio geográfico. Muchas gracias y hasta pronto.